No te quiero Y no me iba a importar Pero un corazón de roca no tengo Y te quiero a ti Ay si yo pudiera tener Un corazón de roca o metal Te podía decir no te quiero No te quiero No te quiero Ya más y no vuelvas a ti Y te oiré a suplicar Y no me iba a importar Pero un corazón de roca no tengo Y te quiero a ti No, no te quiero No te quiero No te quiero jamás Y no vuelvas a ti Y te oiré a suplicar Y no me iba a importar Pero un corazón de roca no tengo Y te quiero a ti No te quiero a ti Y te quiero a ti